¿Santillán con la Esvanaglia? ¡Agua! ¡Agua! Entre tanto político aburrido y economista tirapálidas, María Laura Santillán se autorregaló un recreo para entrevistar al actor Leonardo Esvanaglia con quien parece haber experimentado un inesperado flechazo. Y si bien la famosa periodista mantuvo en todo momento su profesionalismo, no pudo ocultar su efebrecente entusiasmo erótico por el simpático galán. Una larga charla hot con una María Laura desconocida para el público. Prendan el aire acondicionado que se nos derrita la entrevistadora, che. Miren el video porque no lo van a poder creer. Leonardo Esvanaglia es uno de los actores más talentosos de la Argentina. Pero además, a la vez, más exitosos de la Argentina. Joven, tiene apenas un poquito más que 50 años. ¡Ay, por favor! Y esta persona tan joven, además, como plus, es un sex symbol. ¡Stand in! Me mataste con eso. Me dan ganas de chupar. Te gustás a todas. Yo dije, lo voy a hacer a Leo Esvanaglia, desde que tengo la confirmación. Y todas, distintas generaciones. ¡Ah! Mirá qué lindo, está bueno. Pero bueno, hay vivido, hay vivido. Lo de sex symbol, digo, para ir a una primera pregunta profunda. Me encanta, me encanta. Eso no tiene que ver con lo que hayas trabajado. Es algo, una actitud, una actitud. Y que la mide de 23 centímetros. Trato de ponerle onda y me gusta. Me gusta más, este... Me cuido también, ¿no? Parece que uno hablando de sí mismo, de estas cosas, es siempre muy difícil. Me aparecieron como unas canas, dicen, chete, aparte te han salido... Ramón, mi representante, me dice, ¿te han salido las canas? Hasta te han salido las canas bien. ¡Viene, viva! Pero estás lindo. ¿Querés más? Estás flaco. ¿Querés más? Estás bien. Hago running. Hago running. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué es hacer running? ¿Correr? Claro. Corro bastante. ¿Tenemos la escena? Sí. La vemos. ¿Qué hijo de por... Yo no puedo creer. Pero estás lindo. Estás flaco. Estás bien. Pero el chichoneo no terminó acá. No, 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 no. Ya que a la entusiasmada periodista le asaltaba una duda existencial con respecto al lindo de Leo. Su actual estado civil. A los tiros. Mire. ¿No te volviste a casar? No. 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 Ah. Mirá que lindo. Y la leche todo el día, por lo menos, si casi el litro me lo tomo a la... Me quedé pensando... Sudaste. No, 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 me volví a casar. ¿Querés que te la pongas? Estoy como en el medio de ver qué tipo de relación quiero, en principio, qué relación quiero conmigo. Me parece que hay algo ahí que estoy todavía encontrándome a mí mismo en muchos aspectos. ¿Y a mí qué me importa? Los gatos son una compañía maravillosa. Sí, sí. Sí, por su. ¿Mamá qué...? ¿Vos no viste fotos de mis gatos? No, voy a buscarlo en Instagram. Son una cosita preciosa. Esas cositas ricas las quiero. ¿Vos viste fotos de mis perros? No. ¡Es esto! ¡Es una roca!